El contenido descargable, más conocido como DLC, fue una característica diseñada por los desarrolladores para ofrecer divertidos complementos o capítulos extra a sus juegos. Como hoy sabemos, con el pasar del tiempo, esta noble idea fue desvirtuada de las maneras más descaradas y codiciosas. Bienvenidos al TOP 5 peores DLC en videojuegos. Comencemos. ¿No te sabes los fatalities de tu jugador? ¿Eres lento al momento de acabar con tus enemigos luego de una pelea? Entonces, Mortal Kombat X tiene la solución para ti. Por tan solo 99 centavos de dólar, puedes comprar 5 cargas de fatalities fáciles. Lo que significa que, en vez de ejecutar todos los comandos para hacer tu movimiento final normalmente, ahora solo tendrás que presionar un simple botón para que esto suceda. Eso sí, una vez que te hayas acabado las cargas, tendrás que comprarlas nuevamente en packs de 5 y 30 cargas. Esta opción no fue muy bien recibida por sus fans, sobre todo, por el hecho de que en juegos anteriores de la saga esta opción existía como un simple código dentro del juego, y no algo por lo que teníamos que pagar constantemente. Número 4 El predecesor de Skyrim nos trajo uno de los peores adicionales para un juego. Se trata de una colorida y vistosa armadura que se ve realmente bien. El único problema es que no es para ti, sino para tu caballo. Cuando los fans del juego pudieron ver este DLC como una opción por el coste de 2 dólares con 50 centavos, no tardaron mucho en subir todo tipo de burlas y memes al internet acerca de la armadura de Kina, volviéndolo un claro ejemplo de que cosas no deben ser vendidas como un contenido extra para un juego. Número 3 El siguiente puesto se lo lleva Sonic Lost World, el cual nos sorprendió de una manera muy negativa con su poco codiciado bonus por preordenarlo. Mientras que otros juegos nos recompensaban con material único o de tiempo limitado, este título de Sonic nos ofrecía 25 vidas extras dentro del juego. No, no escuchaste mal, 25 simples y ordinarias vidas que pueden conseguirse de muchas maneras dentro del juego. En el 2011 nuestros buenos amigos de Capcom anunciaron que la edición online de Street Fighter Third Strike recibiría un variado e interesante contenido descargable. Rápidamente los fans fueron a la tienda para descubrir los nuevos elementos que el juego podía ofrecer. Dentro de todo lo que encontraron hubo un pack que resalto debido a su increíble ridiculez. El Color Pack 1 nos ofrecía 7 colores distintos para cada uno de los peleadores dentro del juego. Y por si eso no era suficientemente malo, no está de más aclarar que estos colores no se mostrarán en ningún tipo de replays, y solo podrá ser visto por tu oponente si es que él también tiene comprado este nefasto DLC. Número 1 Una de las peores cosas que puedes hacerle a tus jugadores es cobrarles extra por ver el final de un juego que ya han comprado. Eso fue exactamente lo que hizo Capcom con el juego Asuras Rath. Este acaba dejándote en un suspenso absoluto, por lo que si quieres ver el final verdadero tendrás que pagar 6 dólares con 99 centavos adicionales. Lógicamente los fans estaban tremendamente enfurecidos con esta noticia, pero estoy seguro de que fue más de uno el que pagó el monto pedido por los desarrolladores para poder concluir su amarga experiencia con este juego. Si quieres ver más top 5 sobre videojuegos no olvides darte una vuelta por el canal y suscribirte. Como siempre, yo soy el RetroToro y nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!